Fueron distintas clases de nutrición, higiene, manipulación, cocina y economía social. Al finalizar el curso, cada alumno entregó un proyecto, los cuales fueron evaluados y aquellos proyectos que han entendido los temas van a recibir, además del certificado avalado por la Universidad Popular de Misiones, una cocina para ayudar a ese... Apuntar a esto que también hablábamos hace un tiempo, ¿cómo cocinar en tiempos de crisis? ¿Cómo administrar los alimentos? ¿Cómo tener una alimentación saludable? Exactamente, sí. Hoy en día hay que amañarse si se quiere, pero es posible. Por eso los cursos, sobre todo el de cocina, estaba destinado a cocinar en grandes cantidades con alimentos económicos y se explicó determinados reemplazos que se pueden hacer para que esa olla sea nutritiva. ¿Cuántas cocinas se están entregando al día? Se están entregando 15 cocinas, que van a estar distribuidas por toda la ciudad. ¿Hay cocinas descentralizadas? Hay cocinas descentralizadas, también hay un Zoom y hay merenderos, así que es bastante variado. Él les enseña la técnica, ¿no? Todo lo que es el perfeccionamiento de lo que ya vienen haciendo, pero a su vez el Ministerio de Desarrollo Social les deja como regalo la cocina e insumos para que puedan seguir produciendo un producto alimentario, llámese pan dulce, prepisa, etcétera, para que a su vez pueda vender el producto. Entonces realmente es un círculo virtuoso muy importante, porque se le deja una capacidad instalada, recursos para la autosuperación y así no solo se beneficia a la familia, sino que también todo el barrio, que además son por lo general de barrios humildes, que necesitan este empujoncito que realmente es muy importante. Así que felices por hoy hacer una entrega simbólica de 15 cocinas a diferentes cocineros, que además bajo la Universidad Popular de Misiones, la UP Misiones y Laurita, vamos a darle el título oficial. Eso también es muy importante, ya que Andy Seidman, como es profesor titular de la cátedra de la Universidad Popular, está autorizado y avalado a dar un título oficial de cocinero. Entonces realmente cierra todo el proyecto y eso para nosotros es crucial. ¿Multiplicadores? Absolutamente, porque esto es lo que nosotros queremos de desarrollo social, ¿no? Realmente el desarrollo, el desarrollo personal, el desarrollo comunitario y brindarle las armas para que se puedan autoabastecer y a su vez sean replicadores de un proyecto, de un fin común muy noble, que es el trabajo, y por esa vía realmente llegar a objetivos y que toda la familia sea un proyecto ya comunitario para poder ayudar a todo un barrio, ¿no? Un fin solidario muy importante también. Gracias.